Bienvenidos al evento del día de hoy preparado por La Computación. Buenos días, desde AEG, Sede Costa Rica, Asociación Educativa Global, le damos la más cordial bienvenida a los países vecinos también, profesionales en el área de educación y público en general. Es un placer estar en esta conferencia. Mi nombre es Jessica Chávez Úñiga, coordinadora del evento que lleva el tema Estrategias Neurodidácticas que emplea un docente de éxito en el aula. Les voy a presentar al señor máster Juan José Salvador Ortega. Posee un diplomado en magisterio, licenciado en periodismo y además tres maestrías en educación. Profesor de la Universidad Rey Juan Carlos del Departamento de Ciencias de la Educación del área de didáctica y organizador escolar. Pertenece a dos grupos de investigación, evaluador de títulos universitarios oficial. El señor Salgado es un profesional con gran trayectoria a nivel internacional. Nos acompaña desde Madrid, España. Él nos trae la conferencia Estrategias Neurodidácticas que emplea un docente de éxito en el aula. Tema importante para ser tratado desde distintos puntos de vista. Que desde la neuroeducación es significativo, busca estrategias para solventar las distintas temáticas que nos abordan día con día. Por otra parte, el interés de los y las profesionales en educación por brindar una mejor calidad a nivel país. Para ello, invitaré al señor Salgado a que comparta sus conocimientos sobre el tema y la experiencia con que cuenta. Se invita a los participantes a enviar sus consultas para ser abordadas al final de la conferencia. Buenos días, señor Salgado. Es para mí un placer contar con su presencia en esta conferencia. Bienvenido. Bueno, pues muy buenas tardes desde España, aunque muy buenos días en la gran mayoría de países que hoy tenemos la suerte de reunirnos aquí. Mi nombre es Juan José Salvado, como muy bien me ha presentado Jessica. Yo simplemente me defino como un servidor de la educación y bueno, y hoy la verdad que tengo que admitir que me siento bueno, pues tremendamente contento, me siento tremendamente afortunado de poder ser parte del primer congreso mundial de neuroeducación. No sé si lo sabéis todos, pero ya tuvo lugar hace alrededor de dos semanas con sede en México este evento y fue un absoluto éxito y para mí es un tremendo placer, bueno, pues haber recibido una llamada para hoy poder estar aquí y servir de preámbulo, de aperitivo, de lo que va a ser, bueno, pues el congreso en julio que será con sede en Costa Rica y que aglomera a fantásticos profesionales que sin duda no podéis perderos. Bueno, yo hoy os traigo pues la réplica de la ponencia que hace dos semanas expuse en el congreso en México, no obstante lo he retitulado y esta va a ser estrategias neurodidácticas que emplea un docente de éxito en el aula. Vamos a tener pues alrededor de una hora, yo me voy a extender alrededor de ese tiempo y posteriormente todas aquellas preguntas que consideréis, cuestiones que se queden en el tintero, que tengáis inquietudes, pues no dudes en comunicármelas que, bueno, que estaré junto con Jessica pues solventándolas. Bueno, pues sin más dilación vamos a comenzar, espero y deseo que disfrutéis tanto como yo lo voy a hacer durante este tiempo, así que sin más dilación vamos a comenzar. Inicialmente quiero comenzar la ponencia pues ubicando la profesión docente, quiero que contextualicemos en el momento en el que nos encontramos. Creo que todos aquí los presentes probablemente, bueno, pues tengamos la idea, la creencia de que la educación es el arma más poderosa que puede cambiar el mundo, como esta frase tan célebre de Nelson Mandela y es que sin duda creo que la formación es el motor principal de creación de bienestar social y de capital social de los países. Tanto la década pasada como la actual década está exhibiendo una sociedad pues creo que tremendamente global, vertiginosa, compleja y bueno, y creo que ya muchos, no sé, muchos autores se están acercando a decir que ya estamos pasando, evolucionando de la sociedad de la información o sociedad del conocimiento a la sociedad del aprendizaje. Quien fuera premio Nobel de economía a principio de siglo, Joseph Stiglitz, llegó a afirmar, dice, nunca antes la educación ha sido tan importante como lo es ahora, porque ya no basta la formación que recibimos en las instituciones educativas en edades juveniles, sino que necesitamos estar completamente actualizados por los vertiginosos cambios que se están dando en la sociedad. Cambios, como comentaba antes, en prácticamente todas las dimensiones, en el plano social, político, económico, cultural, medioambiental, etcétera, porque sin duda cada prácticamente cinco años estamos viendo pues cambios verdaderamente significativos a los cuales tenemos que estar actualizados y convertirnos ahí, ¿no? Siempre en esa punta de la lanza si queremos desenvolvernos con éxito en este complejo futuro. En este pequeño entramado que ya vamos dibujando, creo que sin duda el docente, ¿no? Y sobre todo, bueno, las instituciones educativas en general, pero el docente en particular, se encuentra en un momento, pues creo que determinante, o sea, en un momento en el que tiene la obligación, la responsabilidad de dar respuestas acertadas para conseguir el éxito tanto de la ciudadanía como de sus países. Es cierto también que, bueno, desde un punto de vista sociológico se está valorando, ¿no? Con la sociedad del efímero, con el sociólogo y filósofo francés Lipovetsky o el sociólogo y filósofo polaco-británico Bauman con la sociedad también líquida, pero ambos en la misma vertiente, que están avisando de que las sociedades están creando o generando unas mentalidades para los jóvenes en los que prima el presente, lo breve, lo inmediato, la gratificación por el ahora, una necesidad tremenda por innovar y por la novedad. Y esto junto con las nuevas tecnologías y las redes sociales están creando, pues, un constructo, una complejidad mayor a nuestra profesión docente. A ellos se les suma prácticamente dado de la mano de que estamos experimentando un déficit de socialización primaria. Es decir, todos sabemos que la gente de socialización primaria es la familia y que ya tanto papá como mamá están teniendo, pues, jornadas laborales hasta altas horas de la tarde. Luego tenemos acceso a un gran abanico de ocio al cual también nos implica un largo tiempo y quizás los niños, los jóvenes, están experimentando o acusando, mejor dicho, pues, un déficit de socialización, es decir, un déficit de educación, de valores iniciales, de educación inicial, que está también siendo terciada esta faceta por las instituciones educativas y por los docentes, los cuales ya no solo tienen que enseñar, sino también educar, ¿no? Y esto, pues, está dando una mayor complejidad a nuestra profesión. Abordado esto, creo que, y de ahí el dibujo de este, ¿no? Esta persona desdibujada, esta persona confusa, ¿no? Con esas líneas. Justo las políticas educativas actuales, las políticas internacionales, están orientando los esfuerzos en querer cuantificar en esta dictadura de los números, de querer dar una calificación numérica a los países, a las instituciones educativas, a los estudiantes, basado en exámenes internacionales de la OCDE, estudios como, bueno, exámenes como PISA, TIM, PEERS, los cuales intentan cuantificar, pues, lo que es la calidad, pero en exámenes estandarizados en los que no hay una valoración de los procesos psicológicos, de las rutinas de pensamiento, de los procesos sociales, de los valores de los estudiantes. Y para mí, sin duda, esto creo que va casi en contraposición de la naturaleza de la labor docente, ¿no? De la naturaleza humanística que tiene nuestra labor. Y que creo que, sin duda, pues, casa más con este déficit de socialización y esta sociedad a las cuales, pues, tenemos que ir dando respuestas para poder paliar. Ya lo hemos comentado. También a ello estamos, pues, teniendo que atender a esta irrupción tremenda de lo que es la cultura digital. Ya los profesores no tenemos solo que educar, ¿no?, que enseñar en alfabetización digital, sino también en lectura crítica, ideológica y moral y en un uso responsable de las nuevas tecnologías, de las redes sociales, de los teléfonos. Porque, sobre todo, desde el mundo anglosofón nos están viniendo, pues, investigaciones publicadas en revistas de un altísimo impacto, investigaciones muy contrastadas que nos están diciendo que el uso excesivo, el uso no moderado de estas nuevas tecnologías por parte de los jóvenes están teniendo unas repercusiones negativas en su aprendizaje, teniendo, como nos dice la neuróloga británica Susan Griffith, menor capacidad de concentración, menor capacidad empática por el exceso de ese tiempo que pasa en ese mundo bidimensional, en ese mundo virtual. También nos dicen que menor capacidad metacognitiva con los estudios de Goldsmith o de Ackerman y también menor pensamiento creativo con los estudios de la ya citada Susan Griffith o de Fulham. Pero, no obstante, hay algo muy positivo y es que, sin duda, creo que las sociedades están ahora reconociendo al docente como la variable de mayor impacto en el éxito educativo, la variable más determinante en el exitoso devenir de los ciudadanos y de los países. Estudios internacionales de la Comisión Europea, de la UNESCO, de profesores de alto prestigio, como ANUS de la Universidad de Stanford o de John Haiti, en la Universidad de Melbourne, pues nos están cotejando esto y le están dando el valor a la profesión docente que creo que verdaderamente tiene y que creo que verdaderamente debe ocupar. Y, sin duda, bueno, pues dentro de todo este entramado insisto en decir que tenemos una gran responsabilidad de dar respuestas acertadas a todas estas exigencias sociales educativas que nos acontecen. Bueno, una vez ya sembrado una parte de lo que para mí quiero que sea el suelo de la construcción de este edificio, de este conocimiento que vamos a generar, quiero también poner la otra parte de ese suelo, la otra parte de esa base, que son, sin duda, pues hablar del nuevo perfil estudiantil que colma nuestras aulas y que, sobre todo en capitales, en grandes ciudades, en ciudades, estamos teniendo alumnos con una gran heterogeneidad, una gran diversidad, con unas personalidades, unas características tremendamente diferentes, con unos intereses, unas motivaciones tremendamente diferentes a prácticamente alumnos de hace sólo cinco años, ¿no? Cinco o diez años. Es que creo que todo está cambiando de manera muy rápida y ello, pues es fundamental que abordemos también el nuevo perfil estudiantil. Este nuevo estudiantado tiene también unas nuevas necesidades personales. Tenemos la gran complejidad, los profesores, de tener que enseñar a unos estudiantes que se van a tener que enfrentar a un futuro incierto, a un devenir que no conocemos. Es cierto que tenemos, pues, varias piezas de un puzzle a los cuales podemos, bueno, pues hacer hipótesis, supuesto, pero verdaderamente no sabemos qué será de las sociedades en diez años. Lo que sí sabemos es que los cambios están sucediendo, como anteriormente comentábamos, de manera vertiginosa en prácticamente todas las parcelas de la vida. Por otro lado, lo hemos ya comentado, tenemos un nuevo estudiantado, pues, tremendamente dependiente de la tecnología. Un estudiantado incluso más preocupado en crear una identidad virtual en un mundo bidimensional, en las redes sociales, que crear una identidad de autoconceptos fuertes a nivel de identidad personal. Y esto, por tanto, lo estamos viendo que está generando, pues, muchos problemas emocionales, mucha vulnerabilidad emocional en los jóvenes. Pero, no obstante, sí que es cierto que creo, sin duda, que es el momento en el que tenemos unos estudiantes con mayores posibilidades, con mayores capacidades, con más recursos y, sin duda, es el momento de tener que darle un rol tremendamente activo, darle mucha autonomía, un rol muy crítico para que, finalmente, ellos puedan desarrollarse competencialmente con éxito en este futuro que nos va a acontecer. Bien, pues, una vez establecido, ¿no?, este contexto, este contexto que luego iremos, ¿no?, cerrando el círculo y luego haré pequeñas referencias para que veamos que lo que nos dice la neuroeducación y las estrategias que hoy intentaré mostraros, pues, creo que siempre van a ayudar a que le demos cuerpo a todo este entramado de dificultades, ¿no?, que también tenemos por acontecer los profesores. Bueno, pues, sin duda, hemos creado la base y ahora los pilares no los vamos a construir en base a la neuroeducación. Este modelo transdisciplinar que a una neurociencia, psicología y pedagogía. Este rama de conocimiento o este conocimiento que ha irrumpido, que se empezó a abordar hace prácticamente 50 años, pero que ha irrumpido de manera determinante, pues, prácticamente hace 10 años. Creo que las resonancias magnéticas, las neuroimágenes, pues, nos han permitido conocer, pues, cómo, qué estímulos, ¿no?, interfieren en nuestro sistema nervioso, cómo nuestro cerebro aprende y, sobre todo, qué variables, qué componentes influyen en el aprendizaje. Para mí es determinante la neuroeducación a la hora de tener que abordar un nuevo perfil docente y tener que abordar una nueva actuación, ¿no?, en las aulas. Unas nuevas dinámicas educacionales se tienen que dar porque nos están demostrando la ciencia, las neurociencias y la neuroeducación en cómo estamos aprendiendo. Para mí todo ello se articula, sin duda, en una frase fantástica de la neurocientífica Leslie Hart, que dice lo siguiente. Enseñar sin saber cómo funciona el cerebro es como querer diseñar un guante sin haber visto nunca una mano. ¿Y qué razón, no?, si no tenemos conocimiento de cómo nuestros alumnos aprenden, cómo podemos nosotros enseñar. Y dentro de todo este corpus bibliográfico, sin duda, las neurociencias nos están avisando de que hay dos regiones tremendamente vinculantes, tremendamente importantes en el aprendizaje, que es por un lado el sistema límbico, nuestro cerebro más emocional, y por otro lado nuestro cerebro más moderno, donde radican las funciones ejecutivas. Así que vamos a ir a por ello y vamos a abordar una explicación que espero que comprendáis de manera sencilla. Bien, empezamos en primer lugar con el sistema límbico. El sistema límbico es una zona del encéfalo que está compuesta por el tálamo, el hipotálamo, el mesencefalo, el áraxectal, el cuerpo calloso, la amígdala y el hipocampo. Es lo que llamamos nuestro cerebro emocional. El sistema límbico, bueno, pues es responsable de muchísimas funciones, de importantísimas funciones, entre ellas la génesis de las emociones, la motivación, la memoria a largo plazo, la olfacción, los comportamientos sociosexuales y la supervivencia, entre otros. No obstante, aquí vamos a explicar de manera detallada la amígdala y el hipocampo. Nos centramos ahora en primer lugar en la amígdala y nos vamos a ir, os animo, a que miréis la imagen de la izquierda. Si os fijáis, hay una especie de membrana, es una membrana coloreada, dibujada en color rojo, que podríamos hacerle quizás un símil como si fuera una almendra. Y lo debemos de entender, prácticamente está ahí, ¿no?, en el núcleo del sistema límbico y debemos de entenderla como si fuera la wifi, ¿no? Cuando nosotros estamos en una casa o en un edificio, la wifi de internet, ¿qué nos permite? Nos permite llevar la conexión a los distintos espacios, a los distintos cuartos de la casa o del edificio. Pues de ese modo debemos de entender la amígdala. Y os explico, cuando nosotros recibimos estímulos emocionales, la amígdala se convierte en un centro integrador para dar respuestas emocionales a esos estímulos. Ello hace que se inflame y libere unas sustancias químicas que se llaman neurotransmisores. Una sustancia que lo que nos va a permitir es conectar las diferentes áreas del cerebro y que las conexiones sinápticas que se den sean mucho más sólidas. Además, por supuesto, como luego veremos, de hacer de una activación o de activar las funciones ejecutivas. Podríamos incluso llegar a decir que cuando recibimos estímulos emocionales, cuando esos estímulos emocionales son significativos, a mayor intensidad emocional, mayor liberación por parte de la amígdala de estos neurotransmisores, como son, y probablemente hayáis escuchado, la dopamina o la endorfina, las hormonas también llamadas del placer, la noradrenalina o serotonina, las hormonas consideradas de la satisfacción, la oxitocina, la hormona del vínculo afectivo o la celtilcolina, la principal hormona vinculada con la memoria, con el pensamiento y por tanto con el aprendizaje. Bien, pues hasta aquí lo que es la función, la vinculante función de la amígdala dentro del sistema límbico y dentro de nuestro cerebro. Todos los estímulos emocionales pasan por ese centro integrador que es la amígdala, que permite segregar una sustancia que conectan y que hacen que nuestro cerebro funcione muchísimo mejor y por tanto se maximice nuestro aprendizaje. Bien, pasamos ahora al hipocampo. De nuevo, os animo a que miréis la foto de la izquierda. Si os fijáis, podéis mirar dónde está la amígdala y en un prácticamente espacio ahí muy cercano se encuentra pues una zona coloreada en rojo que tiene una forma como si fuese un caballito de mar. Eso es el hipocampo y podemos también a nivel de ejemplo interpretarlo como si fuera el disco duro de nuestras memorias episodicas. No obstante, hay todavía cierta controversia sobre dónde está el verdadero almacén de información de nuestro cerebro, ¿no? Pero sí que se ha averiguado de manera muy contrastada que el hipocampo tiene muchísima influencia en nuestra memoria a largo plazo. Os explico cómo funciona. Hemos visto que la amígdala recibe esas respuestas emocionales, esos estímulos los convierte en una respuesta. Cuando el hipocampo recibe unos estímulos muy significativos, unos estímulos de emociones muy significativos, eso hace que se active. Por lo tanto, el hipocampo se convierte en un mediador de esas respuestas de las amígdalas y por tanto cuando se activa esa información que está ligada a esa emoción, a esos estímulos emocionales, ayuda a que se consolide muchísimo mejor y esa información pase a nuestra memoria a largo plazo. Bueno, pues hasta aquí el sistema límbico. Espero que de manera gráfica con los ejemplos y con la explicación lo hayáis entendido. Y ahora pasamos a explicar las funciones ejecutivas. De nuevo, nos vamos a la imagen de la izquierda. Las funciones ejecutivas se encuentran en la corteza prefrontal, en esta zona de aquí. Las funciones ejecutivas están clasificadas, están dentro de lo que son las funciones mentales superiores o también llamadas funciones mentales de orden superior, que son las noxias, las praxias, el lenguaje y las funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas son las que nos permiten el diferenciarnos de las otras especies animales. Es la que nos da este comportamiento de inteligencia humana. Son funciones cognitivas tremendamente complejas y muy evolucionadas. De hecho, es lo que se considera nuestro cerebro moderno. Se ha demostrado que las funciones ejecutivas son responsables de la regulación de la conducta manifiesta, de los pensamientos, de los afectos y de los recuerdos, y de nuestro funcionamiento adaptativo en la vida. Se ha demostrado prácticamente desde hace dos décadas, con estudios de gran impacto, con estudios de gran prestigio, que un buen desarrollo de las funciones ejecutivas son sinónimo de logro de salud y de calidad de vida. Hay estudios muy concretos, muy llamativos, que dicen que un buen desarrollo de nuestras funciones ejecutivas, es decir, el tener inteligencia ejecutiva. Inteligencia ejecutiva nos permite hacer y mantener mejor amigos, hacer y mantener trabajo, tener mayor armonía conyugal, tener mejor control de nuestra salud, también reducir la ingesta de sustancias nocivas para nuestro cuerpo. Y me dirías, pero Juanjo, ¿qué son las funciones ejecutivas? Pues mirad, vámonos al dibujo abajo a la derecha y para que lo entendáis, el director o directora de la orquesta de nuestro cerebro. Y bueno, para un mayor ejemplo, las funciones ejecutivas nos permiten establecer metas, planificar, monitorear y tomar decisiones. Nos permite tener conciencia, nos permite tener juicio ético y moral, nos permite tener flexibilidad de pensamiento, pensamiento creativo, nos permite también la identificación y regulación de emociones, la autorregulación emocional y también la atención no ejecutiva o la inhibición de estímulos. Por tanto, podemos decir que un buen desarrollo de funciones ejecutivas son esenciales para adaptarnos con éxito a las distintas facetas de la vida y, por tanto, pues reportarnos felicidad. No obstante, vamos a seguir ahondando para que comprendáis de mejor modo lo que son las funciones ejecutivas. Bueno, hay un cierto consenso en determinar que la inhibición, la flexibilidad y la memoria de trabajo son los principales mecanismos del control ejecutivo de nuestro cerebro y que ello nos va a permitir las siguientes destrezas. Ahora sí que sí lanzo una alarma para que todo el mundo esté muy atento porque, sin duda, para mí esto es el futuro de la educación. O sea, esto es lo que tenemos y que debemos enseñar en las escuelas. Sin duda, el desarrollo de estas destrezas es lo que nos va a permitir que ante un futuro incierto nos podamos adaptar y desarrollar de manera exitosa porque las funciones ejecutivas nos permiten tener una atención ejecutiva, es decir, nos permite dirigir una atención selectiva y mantenida de manera voluntaria al foco atencional que queramos. Nos permite tener también automotivación, es decir, tener un pensamiento de energía que nosotros vamos a poder actuar y dirigir hacia una acción. Nos permite, por supuesto, el control de nuestra inteligencia emocional, de nuestro autocontrol emocional. Nos va a permitir interpretar las emociones, comprenderlas, regularlas y controlarlas. Nos va a permitir también la inhibición de estímulos, es decir, los impulsos que yo recibo los voy a poder evaluar y en base al objetivo que yo quiero conseguir yo voy a poder modularlo para esa inhibición y esa respuesta sea acertada. Nos va, por supuesto, también monitorear y poder tener elección de metas, pensar en si yo quiero conseguir ese objetivo, cuál es el mejor camino y la mejor estrategia para conseguir eso. Por supuesto, lo que para mí no solo es la base de poder llevar a cabo una buena educación, un buen proceso de enseñanza-aprendizaje, sino de prácticamente absolutamente todo, lo que es tener una buena planificación y organización. Es decir, yo tengo un control del tiempo, tengo este tiempo, dispongo de él y tengo que hacer estas tareas. Pues voy a establecer una buena secuencia para el exitoso desarrollo de ese objetivo en base al tiempo que tengo y en base a las tareas que tengo que llevar a cabo. Otra cosa, la perseverancia, otra destreza. Bueno, pues para mí creo que es la verdadera inteligencia. Cuando nosotros tenemos un pensamiento de responsabilidad, somos perseverantes, somos contantes y sabemos mantener un esfuerzo hasta alcanzar una meta, eso es sinónimo de éxito, eso es sinónimo de que vamos a poder desarrollar lo que queramos porque finalmente lo vamos a conseguir. Por otro lado, la memoria de trabajo, cuánto de importante es tener esa capacidad de recuperar esa información, de tenerla pululando en nuestra mente para lo que necesitemos poder operar con ella. Y por último, y no menos importante, sino para mí, pues quizá otra de las capacidades que tenemos que desarrollar en nuestros alumnos y que sin duda para mí es el éxito asegurado, es la capacidad metacognitiva. Es decir, que nuestros alumnos tengan conocimiento sobre su propio proceso de enseñanza-aprendizaje. Y esto se enseña. Y esto se enseña a través de rutinas de pensamiento. Cuando nosotros lanzamos un objetivo a nuestros alumnos y nosotros le decimos, oye, tienes que llegar a conseguir esto. Y le damos unas rutinas para que poco a poco ellos vayan desarrollando la capacidad de decir, bueno, necesito este objetivo. Bueno, pues que sé, que debo saber, qué estrategias debo llevar a cabo, cuál es la mayor eficiencia para llevar a cabo esas herramientas, cuáles son mis fortalezas, cómo puedo. Y cuando está continuamente planificando, supervisando y evaluándose, ahí ellos se convierten en sus mejores profesores. Que creo que no hay cosas más magníficas que convertir a nuestros alumnos en sus mejores profesores. En que continuamente estén con esa auto-interrogación metacognitiva. La idea de que siempre estén supervisándose y dándose feedback. Bueno, necesito llegar a esto. Vale, ¿y qué puedo hacer? ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Cuál es el mejor camino? Y ahora me ha sucedido esto. Y ahora el contexto ha cambiado. Hay ciertas variables que se han modificado. Ah, bueno, pues me adapto, hago esto y continuamente se van dando feedback. Para mí, sin duda, la capacidad metacognitiva creo que es de, vamos, de Champions y de Top One. Bueno, vamos a pasar. Ya he explicado las funciones ejecutivas. Vamos a hacer, bueno, pues ya el ecuador, ¿no? Y aquí vamos a recuperar con esta imagen, pues, de humor graciosa. Vamos a recuperar los niveles atencionales. Vamos a oxigenar nuestro cerebro. Yo voy a beber un poco de agua. Y bueno, una vez listo, ahora vamos a ver qué hace un docente de éxito. Es decir, qué estrategia lleva a cabo a la hora de planificar sus clases, de impartir sus clases y qué hace al finalizar. Y me diréis, oye, Juanjo, ¿y qué es un docente de éxito? Pues para mí un docente de éxito es aquel que maximiza el aprendizaje de sus estudiantes. Es decir, que es capaz de sacar la mejor versión, tanto personal como académica, de sus estudiantes. Así defino yo lo que es un docente de éxito. Bueno, pues vamos a cómo un docente planifica sus clases. Bueno, quiero deciros que el éxito, la base de cualquier diseño, de cualquier estrategia de aprendizaje, es saber qué contenidos tengo que enseñar, cuáles son los contenidos apropiados, dados los conocimientos previos, dado el nivel de nuestros alumnos. Saber cuándo, ¿en qué fase del proceso de enseñanza-aprendizaje es más oportuno que yo enseñe lo que quiero enseñar? Y sobre todo, ¿con qué intensidad? Que también va a ser tremendamente importante la intensidad del aprendizaje en las distintas fases. Y luego, ¿cómo? Es decir, ¿con qué metodología, con qué estrategia voy a yo querer que nuestros alumnos aprendan el temario? Bueno, pues esto lo vamos a ver de manera, creo que muy clara en las siguientes diapositivas. Y ahora lo que quiero es que abramos un paréntesis, porque os quiero explicar, pues lo que para mí son los siete mandamientos, siete estrategias desde el mundo neuroeducativo que tenemos que tener muy en cuenta todos y cada uno de nosotros. La primera es, conoce a sus alumnos, es decir, un docente invierte todo el tiempo que sea necesario en conocer a sus alumnos. ¿Para qué? Para que crear un vínculo emocional positivo con ellos. Francisco Mora, los hermanos Johnson & Johnson, el portugués Antonio Damasio, nos han demostrado la importancia de las emociones en el aprendizaje. ¿Cómo tenemos que crear ecosistemas en los que el alumno se siente con confianza? No teme el participar. De hecho, el equivocarse es el principio del aprendizaje. Concibe el error, concibe el fallo como un reto para poder alcanzar un objetivo que les satisface. Sin duda también cuando nosotros creamos esa armonía entre las relaciones interpersonales, ¿no? Que sean positivas entre alumno, profesor, profesor-alumno, alumno-alumno, nosotros vamos a conseguir sin duda abrir una ventana hacia el aprendizaje. Luego también la teoría de Carol Dweck, la mentalidad de crecimiento. Se ha demostrado científicamente que nuestro cerebro es plástico, es decir, tiene una plasticidad cerebral que le permite aprender y reaprender prácticamente durante toda la vida. Con lo cual, cuando nuestros alumnos entienden que con una solidez de su autoconcepto en ese ecosistema proactivo y seguro de aprendizaje y que permite que el alumno con confianza, con perseverancia, con constancia, con esfuerzo, con buenos consejos por nuestra parte, puede mejorar todas sus capacidades, esto va a ser súper potente en el aprendizaje. También el conocer a nuestros alumnos sus características personales, su interés, sus motivaciones, aquello que le gusta, nos va a permitir el punto dos. Nos va a permitir darles un para qué. Es importantísimo un para qué en el aprendizaje, en la enseñanza. Y aquí podemos decir, bueno, Juanjo, aquí hay dos para qué. Aquí hay un para qué para el profesor, es decir, ¿para qué nosotros enseñamos? Yo creo que todos los tenemos claro. Para que nuestros alumnos se desenvuelvan con éxito en este futuro, bueno, en el presente y en el futuro, para que sean felices. Pero el alumno, para tener motivación hasta el aprendizaje, para querer, para tener entusiasmo, para tener iniciativa, para aprender, necesita un para qué de su día a día, necesita un objetivo que tenga un significado en su vida cotidiana, en su día a día. Cuando nosotros le enseñamos a un alumno que después de poder aprender estos conocimientos va a tener un mayor desarrollo de posibilidades en su día a día, en su vida cotidiana, en su día a día de hoy, eso va a ser tremendamente fuerte. Con lo cual, no olviden que hay que siempre aterrizar lo que le enseñemos a los alumnos en su vida cotidiana, en su contexto inmediato y sobre todo bajo sus intereses y bajo sus motivaciones. Eso nos va a permitir que tengan muchísima motivación intrínseca y nos va a permitir el circuito DAS, el circuito de recompensa cerebral, es decir, el deseo, acción y satisfacción. Tengo, porque como me han dado un objetivo que me estimula, eso me va a llevar a tener un deseo por ese aprendizaje, ello va a segregar dopamina, luego unas acciones que tengo que llevar a cabo con un componente emocional porque me estimula, porque me emociona y encima soy yo el protagonista de mi propio proceso de aprendizaje y, por último, cuando consigo ese objetivo, eso tiene una satisfacción y esa satisfacción me segrega serotonina y se da ese circuito cerebral del DAS, que es un circuito de recompensa tremendamente importante y que tenemos que atender en el proceso de aprendizaje. Y esto lo enseña fantásticamente y lo ha demostrado José Ramón Gamos y Chema Lazo. Luego pasamos al punto 3, ¿no? El agente activo. Bueno, desde hace más de un siglo, John Dewey, ¿no? Nos decía el aprender haciendo, el aprender esa acción. Tenemos que hacer que nuestros alumnos sean los protagonistas de su propio proceso de aprendizaje. Como decía también el padre de la neurociencia, Ramón y Cajal, tenemos que convertir en que nuestros alumnos sean los arquitectos de su propio cerebro, los arquitectos de su aprendizaje. Y aquí, bueno, pues yo creo que todo lo que son consejos, tareas para convertir a nuestros alumnos en un agente activo nos lo da. El cono de aprendizaje de Edgar Dale, la pirámide de aprendizaje de William Glaser o la taxonomía de Benjamin Bloom. Bueno, pasamos al punto 4, periodos atencionales. Bueno, ¿cuántos de nosotros no nos hemos desgañitado pidiendo la atención a nuestros alumnos sin éxito? Porque es que la atención, la atención es un recurso limitado, la atención no se pide, la atención se secuestra, la atención se capta. Y esto nos lo ha, bueno, pues demostrado fantásticamente de nuevo Antonio Damasio o Michael Posner, ¿no? Y nos han dicho sin atención no hay aprendizaje. Y nos han dicho que hay unos periodos atencionales, es decir, que nuestro cerebro tiene distintos niveles atencionales dependiendo de la emoción que tenga la actividad y dependiendo de estas características. Y nos ha enseñado que hay bloques en los que podemos estructurar de 15 minutos tareas con distinto índole estratégica porque todo lo que es novedoso, todo lo que cambia, todo lo que no es anodino le gusta a nuestro cerebro y por tanto le llama más la atención y podemos establecer mejores niveles atencionales para nuestros alumnos. Y por supuesto el efecto primacía. Nos han enseñado científicamente que si tenemos una sesión de una hora, los primeros 15 minutos es cuando tenemos una apertura, unos niveles, una capacidad atencional mayor y por tanto es el momento en el que tenemos que transferir pues todo lo que sean los conceptos más complejos o esa información más sustancial que queremos que nuestros alumnos retengan en mayor medida. Luego, durante el grosso de la sesión, pues todo lo que sean actividades, como decía antes, tareas de distinto índole estratégico, eso nos va a permitir tener mayor capacidad atencional. Y por último, en los últimos minutos también se ha demostrado que nuestros alumnos abren una ventana y por tanto es el momento de tener que repasar aquellos conceptos, aquellas cuestiones que son más relevantes y que queremos que consoliden en las memorias a largo plazo. Bien, bueno, pues eso pasamos ahora a explicar y nos ha demostrado la ciencia también que nuestro cerebro es un órgano holístico, es decir, funciona tremendamente conectado. Es un órgano que si nosotros le damos información de manera multisensorial por distintos canales sensoriales y si encima ponemos en juego distintas áreas del cerebro y distintos tipos de memoria, esa información va a ser mucho mejor adquirida por nuestro alumnado. Y esto nos lo explica tremendamente bien el experto Jesús Guillén. Y aquí tenemos los estudios de Gruber a mayor grado de curiosidad, mayor rendimiento académico de los estudiantes o los estudios de Fabrizio Ballarini, que ha demostrado cómo cuando activamos, estimulamos la sorpresa en el proceso de enseñanza-aprendizaje, se activa el sistema límbico, se activa la middra y por tanto se abren esos neurotransmisores que permiten que conecte mejor al cerebro y que funcione de mejor modo. Y pasamos al último punto, el punto 7, la cooperación. También se ha demostrado, y esto creo que todos lo sabemos, el cerebro es un órgano social y por tanto tenemos que trabajar de manera cooperativa y esto, bueno, con la revelación tremenda de Giacomo Rixolati con las neuronas espejo, que son esas neuronas que se encuentran en la corteza prefrontal también, esas neuronas que nos permiten aprender de los demás y no solo aprender de lo que hacen los demás, sino también poder empatizar con ellos a nivel emocional por esa información que nos están tramitiendo, que son gracias a estas neuronas fantásticas que tenemos, que se llaman neuronas espejo. Y por último, en los metanálisis de John Hattie se ha demostrado que dentro de las metodologías activas, sin duda el aprendizaje servicio es el colter perfecto, es el aprender haciendo un servicio a la comunidad. Y cuando tú haces un servicio a la comunidad hay un deseo muy grande por actuar, porque lo que tú hagas tenga una repercusión en tu contexto inmediato, en tu comunidad. Y por tanto, las acciones van a tener una gran emocionalidad y por tanto voy a tener una gran satisfacción y de nuevo se cumple el circuito de recompensa cerebral, el circuito DAS. Bien, bueno, pues hasta aquí estos siete mandamientos, estas siete estrategias neurodidácticas que sin duda tenemos que tener presente a la hora tanto de planificar como de impartir nuestras clases. Bien, bueno, pues vamos a pasar a cómo un docente de éxito y qué estrategias necesita para, bueno, pues que el aprendizaje sea lo más significativo posible. Y aquí os traigo el cono o el rosco, perdón, el rosco de aprendizaje de los expertos neuroeducadores de España, de NIUCO, que nos han hecho estas fantásticas maravillas y que nos dicen para que se dé un aprendizaje significativo es determinante que los estudiantes procesen de manera activa la información y esto va a permitir que se consolide de mejor modo en nuestras estructuras cognoscitivas. Y para ello hay distintas fases dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje que son cruciales que hagamos. Y estas son, en un primer lugar, la activación, la activación a nivel emocional y cognitivo, la construcción del aprendizaje, la consolidación y la evaluación. Y todo esto, por supuesto, en un binomio inseparable que tienen que ser las emociones y la metacognición. Lo que hablamos antes del desarrollo de que nuestros alumnos sean conscientes de su propio proceso de enseñanza-aprendizaje y enseñarles que continuamente se estén dando feedback, tengan una buena rutina de pensamiento para que se conviertan en sus mejores profesores. Y, por supuesto, con emocionalidad, con tareas que les emocionen, con unos para qué que les emocionen, con unas tareas que sean sinónimo de interés y de motivación para ellos. Bien, pues vamos a explicarlo, vamos a explicar cada fase y lo vamos a explicar incluso siguiéndolo por colores para que tengáis un mejor entendimiento. Dame un segundo. Bien, tenemos en un inicio la primera fase, la fase de activación. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, cuando un docente quiere comenzar una unidad didáctica, pues tiene que invertir tiempo en preparar al alumno emocionalmente y cognitivamente. ¿Cómo lo puede hacer? Pues primero motivándolo, ¿no? En esta primera etapa 1.1, motivación. Cuando nosotros situamos emocionalmente al alumno en una posición favorable para el aprendizaje, esto es fantástico. ¿Cómo lo podemos hacer? Lo hemos comentado anteriormente, activando el sistema límbico para que nuestra amígdala se active y, por tanto, también active el hipocampo. ¿Qué lo vamos a hacer? Bueno, pues lo hemos dicho, ¿no? Estimulando la curiosidad, activando la sorpresa, todo lo que sea en base a intereses, motivaciones de los propios alumnos va a encender su emoción. Y, por supuesto, lo vamos a hacer, como comentábamos antes, ofreciéndoles ese para qué. Quiero que entendáis que el cerebro, nuestro ADN humano, tiene la necesidad de siempre darle explicación a todo lo que acontece a su alrededor y siempre quiere tener el control. Es decir, siempre todo quiere tenerlo bajo control. Y, por tanto, cuando en nuestro cerebro hay ciertas lagunas y nosotros como docentes le ofrecemos a los estudiantes que si aprenden estos contenidos van a poder tapar esas lagunas y van a poder desarrollar, pues, otras posibilidades, unos recursos que anteriormente en su vida cotidiana no podían, esto va a ser tremendamente motivante y, sobre todo, va a motivar la motivación intrínseca, que es tremendamente importante que la motivemos y que la estimulemos en nuestro proceso de aprendizaje. Y, bueno, Juanjo, ¿qué estrategias podemos llevar a cabo para ello? Bueno, pues, se ha demostrado científicamente que el envío de un mensaje horas antes de una clase, pues, activa muchísimo y mejora muchísimo el rendimiento académico. ¿Por qué? Porque suscita la curiosidad, eleva la sorpresa y les emociona. ¿Cómo también podemos hacerlo? Pues, ofreciéndole una frase enigmática y que tengan que resolverla para conocer el tema y para desbloquear los apuntes, porque desbloquear los apuntes es parte del proceso y es todo muy atractivo, muy novedoso, algo muy emocional. O también podemos presentarle, pues, una gráfica de violencia de género o de medio ambiente, algo que les llama mucho la atención, que les gusta y le ofrecemos también unos conceptos matemáticos que si los aprenden van a poder interpretar gráficas, tablas, rankings, todo tipo de infografía. También podemos, pues, encargarle misiones. Podemos decirle, oye, en esta sesión os convertís en los managers, pues, de Alejandro San, de Maluma, de Karol G. O vais a tener que ser empresarios de éxito y vais a tener que construir una empresa multiaventura para conocer los ríos y para conocer las provincias, o vais a tener que convertiros en los presidentes de la Federación de Fútbol Mundial o de Béisbol, o de que a ellos les gusten, ¿no? Porque todo lo que son paisajes de aprendizaje, narrativas de aprendizaje, le encanta a nuestro cerebro. Y todo lo que son estrategias como anécdotas, ofrecerles también en el inicio trailers con imágenes o vídeos de, no sé, de los climas con huracanes, con, no sé, con terremotos, con todo lo que sea, todo lo que sea atractivo para ellos y enciende a su emoción va a ser súper importante. Por supuesto, también frases rompedoras, enseñarles ya el producto final y decirles, oye, si aprendéis estos contenidos vais a poder llegar a conseguir a hacer esto, ¿no? Y esto, bueno, pues activa muchísimo y pone esa situación de motivación y de emocional afectada para una actitud proactiva hacia el aprendizaje. Ese entusiasmo es fundamental que desde el minuto uno se lo tengamos encendido y lo tengan los alumnos. Bueno, pasamos a la siguiente etapa, los conocimientos previos. Súper importante. Los conocimientos previos tienen dos funciones, es decir, que nuestros alumnos evoquen lo que ya saben sobre un determinado, una determinada temática, nos vale para que ellos tengan ya un punto de referencia donde poder crear un anclaje, un andamiaje para que vayan construyendo de mejor modo la aprendizaje. Esto se ha demostrado científicamente y es un ejemplo muy clarificador que lo vais a comprender muy bien. Mira, cuando nosotros estamos, bueno, queremos, vamos paseando por la calle, queremos llegar a un sitio que desconocemos. Le preguntamos a una persona y decimos, oye, perdona, ¿sabes dónde está este lugar? Dice, sí, sí, mira, tienes que coger una calle ahora hacia arriba, izquierda, derecha, una rotonda, luego gira, cuando llegas a la esquina gira de nuevo, otra a la derecha, te abruma un poco, ¿verdad? Pero cuando esta persona nos dice, bueno, ¿sabes dónde está el ayuntamiento del pueblo? No, sí, 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 ah, pues perfecto, mira, simplemente cuando llegas al ayuntamiento, subes a calle, giras a la derecha, una a la izquierda y ahí tienes el lugar. ¿Por qué? Porque cuánto de importante es tener un punto de referencia para poder anclar ese andamiaje de esa nueva información, ¿no? Entendido por aquí, y ahora pasamos a la otra importancia que tiene el conocer los conocimientos previos. Cuando nuestros alumnos nos enseñan lo que saben sobre una determinada temática, a eso nos permite a nosotros establecer o planificar, diseñar, cuáles van a ser los conceptos, la complejidad de los conceptos que yo tengo que poner para que ellos sigan aprendiendo. Cuando yo establezco un escalón acertado entre lo que los alumnos ya saben y entre lo que deben de saber, tienen que aprender de nuevo, aquí, pues hay una emoción positiva porque con las estrategias que me está dando el profesor y las tareas, yo sé dónde está el objetivo y yo puedo alcanzarlo, con lo cual me motiva y con lo cual tengo emociones positivas hacia el aprendizaje. Cuando yo, en cambio, no tengo en cuenta o sé los conocimientos previos de los alumnos, pero establezco un escalón demasiado alto de complejidad, creo que todos lo hemos vivido en clase. Aquí hay una sensación de frustración de que por mucho que me esfuerce, es que no entiendo nada, es que jamás voy a poder alcanzar ese objetivo, ¿no? Y esto crea al final unas emociones negativas que no queremos en el aprendizaje. Y del mismo modo, mucho cuidado con, tenemos unos conocimientos previos, sabemos el escalón y establecemos, pues, un nivel de complejidad muy bajo. Es que prácticamente lo que queremos enseñar ya lo saben los alumnos, con lo cual esto no tiene ese circuito DAS porque no hay un deseo por aprender, las acciones no me estimulan porque ya las he hecho y ya las sé y, por supuesto, no hay una satisfacción. Bien, lo hemos entendido, importantísimo estas dos facetas de saber los conocimientos previos. Bueno, ¿cómo vamos a estimular que nuestros alumnos evoquen sus conocimientos previos? Pues, a través de estrategias lúdicas. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues, ya sea de manera individual o de manera cooperativa. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues, a través de juegos como el quiz, a través de programas de televisión reales, como aquí en España podría hacer, bueno, pues, pasa palabra, ahora caigo, ¿quién quiere ser millonario? Boom. Todo lo que sea simular experiencias que se dan en situaciones reales, esto puede ser muy atractivo. O los debates en los que podemos tener, pues, lanzar preguntas abiertas, preguntas cerradas, preguntas de raciocinio, donde no solo nos tengan que decir qué es lo que sabe, sino que encima nos lo tienen que aplicar, ¿no?, en un contexto y esto puede ser muy interesante. Por supuesto, también con imágenes, en grupos pequeños, en grupos más grandes, también con entrevistas, con Cajú, es decir, con las estrategias que consideréis. Cuanto más diferentes sean estas estrategias en diferentes contextos, mejor información vamos a tener de esos conocimientos previos. Bien, bueno, pues, una vez que cerramos esta primera fase, estas sesiones de fase de activación, pasamos a la fase de construcción del aprendizaje. Es el momento en el que tenemos que darle un rol protagónico al estudiante y que él procese de forma activa esa nueva información en la memoria de trabajo, en la memoria a corto plazo. Y aquí, ¿cómo vamos a hacer esa entrada de información? Bueno, ya tenemos claro que hemos evocado, ya tenemos esa base, ¿no?, ese andamiaje donde vamos a construir, que es esos conocimientos previos, y esa nueva información, pues, lo que os estaba comentando, cuanta más información de cuantas más áreas del cerebro sean, cuantos más canales sensorial pongamos en ejecución y cuantas más memorias, tipos de memoria, pongamos también a desarrollar, muchísimo mejor. Y aquí os digo una cosa. La vida no está departamentalizada en tareas, ¿no?, en asignaturas, con lo cual, cuanto mayor interdisciplinariedad de los conocimientos, mayor cooperación docente y mejor información más completa le llegue a nuestro alumno, va a ser muchísimo mejor. ¿Y qué estrategias podemos llevar a cabo, Juanjo? Pues, bueno, el tema audiovisual les encanta, viven de vídeos, con lo cual, bueno, pues, todo lo que sea fragmento de pelis, vídeos documentales que a ellos sean buenos, también aterrizarles los conceptos con ejemplos cotidianos de su día a día, también, por supuesto, en ese rol activo, los vamos a poner a buscar información, a reflexionar información, los vamos a poner a cooperar en grupos y van a tener que buscar un consenso con distintos puntos de vista para llegar al objetivo. Por supuesto, también, como ha demostrado John Heit y con las cotutorías de los alumnos, que esto es tremendamente potente, porque hay veces que los profesores aprendimos en su momento esos conceptos y hemos olvidado el mecanismo de ejecución que pusimos en marcha para aprenderlo. Y, por tanto, cuando un alumno comprende un concepto, puede transmitírselo a un compañero de manera fantástica, incluso en ocasiones mejor que nosotros, claro que sí. Bien, entonces, todas estrategias tenemos que tenerlas en cuenta y tener muy en cuenta que, bueno, pues, si tenemos, no sé, queremos, estamos aprendiendo conceptos matemáticos. ¿Cuántos son 100 gramos? Oye, vamos a comer 100 gramos de cereales y vamos a oler y vamos a tactar y vamos a ver y vamos a, y vamos a poner en ejecución, pues, todos nuestros sentidos y vamos a transmitirle y darle información a nuestros alumnos de distintos canales sensoriales y por distintas actividades. Bien, ¿tenemos claro cómo podemos llegar esa entrada de información a los alumnos? Pues, fantástico. Pasamos al testeo de comprensión. Una vez que los alumnos han aprendido algo, tenemos que comprobar si ese aprendizaje es correcto para luego migrarlo a las memorias a largo plazo. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer son actividades, estrategias de identificación para poder darle casi de manera inmediata un feedback al alumno de, oye, estos conceptos, estos contenidos, los has aprendido muy bien, pero estos necesitas todavía mejorar. Y quizás os preguntaré, y Juanjo, y si llego a esta fase, pero me doy cuenta, pues, es que los alumnos no han aprendido de manera correcta todo lo que yo considero que debían de aprender. Bueno, pues, no te preocupes, rediseñas, inviertes más sesiones en esa nueva entrada de información y luego haces el texto de comprensión. El texto de comprensión es importantísimo. Y luego, también tenemos que tener en cuenta que esto es una evaluación, pero es una evaluación formativa, con lo cual también es una herramienta, una estrategia tremendamente potente para seguir aprendiendo. Porque si yo llevo estrategias tipo presentación en pequeños grupos, los otros grupos están también escuchando y aprendiendo de los otros grupos. Y, por supuesto, bueno, pues, los quiz rotando, los retos, insisto, donde ya no solo nos tienen que decir los contenidos, sino nos lo tienen que explicar, es sinónimo de que lo hayan comprendido y, por supuesto, aplicar, tenemos los debates, las imágenes, etcétera. ¿Vale? Aquellas estrategias, e insisto, cuantas más estrategias, cuantos más canales de información queramos poner en ejecución, mejor será la información que recibamos. ¿Bien? Bueno, una vez terminada la fase de construcción, pasamos a la fase de consolidación. Bueno, el objetivo ya es migrar la nueva información a la memoria a largo plazo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues haciendo, es decir, convirtiendo al alumno en el protagonista activo de las tareas. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues os comentaba antes que a mí me encanta la taxonomía de Bloom. La taxonomía de Bloom, si os la descargáis, vais a ver cómo hay distintos apartados, que son los que yo os pongo aquí, de distinta complejidad cognitiva. Es decir, de menor complejidad cognitiva el apartado recordar e iría evolucionando hasta crear, que es el apartado de mayor complejidad cognitiva. Porque, bueno, recordar es simplemente poner en juego mi memoria semántica, en la que yo tengo que decir un nombre, una fecha, un concepto, lo que sea, pero ya para crear. Yo no solo necesito saberlo, sino que tengo que saber cómo hacerlo, cómo aplicarlo, y esto es mucho más complejo. Así que os animo a que miréis ahí que os aparecen muchísimas tareas para poder, que de manera activa nuestros alumnos pues aprendan haciendo. ¿Y qué estrategias? Bueno, pues si lo podéis llevar a cabo, la estrategia que mejor funciona es llevar experiencias reales en que los alumnos puedan desembolverse en ese contexto real. Si no, oye, las simulamos que también están muy bien. También se ha demostrado científicamente como el teatro, las pequeñas obras de teatro son tremendamente potentes en el aprendizaje porque hay una gran ejecución de nuestras funciones ejecutivas porque yo tengo que aprender unos contenidos, es decir, tengo que aprender una información en un contexto muy emocional porque es una obra de teatro que yo tengo que empatizar con un personaje y mis compañeros están con otros personajes de manera dinámica, con lo cual hay también mucha inhibición, mucho dinamismo. También incluso tengo que improvisar porque ¿y si un compañero se ha equivocado cuando me tocaba a mí y ahora yo tengo que actuar? Pues todo eso al final es pura ejecución de funciones ejecutivas. Lo hemos dicho ya, por supuesto, todas las métodas activas, proyectos interdisciplinares que tengan, insisto, en el aprendizaje de servicio, aprendiendo, haciendo un servicio a la comunidad con ese circuito y todo lo que sea, cooperando entre profesores y que esa información venga de manera pues multisensorial e interdisciplinar pues todavía mejor. ¿Sí? Bien. Pasamos ahora a las repeticiones diversas. Bueno, tenemos que tener en cuenta que nuestro cerebro es tremendamente ecológico y todos lo sabemos. Aquello que no practicamos, aquello que no repetimos, pues lo vamos olvidando o lo olvidamos completamente. Entonces, bueno, mira, yo aquí tengo un ejemplo que creo que lo vais a entender muy bien. Mirad, ¿cómo pensáis que podemos aprender mejor una acción? La acción es amarrarnos los cordones. ¿Pensáis que podemos aprender mejor amarrarnos los cordones haciéndolos 365 veces en solo un día o haciéndolo una vez durante 365 días? Creo que sin duda, ¿no? Sin duda la segunda opción. Creo que estamos en un, bueno, pues en un sistema educativo prácticamente bulímico en lo que hacemos que nuestros alumnos adquieran una información en su memoria a corto plazo, que lo tengan que vomitar en un examen y ese examen, si verdaderamente lo ponemos tres días más tarde, tres semanas más tarde o tres meses más tarde, yo casi aseguro de que los que han sacado muy buena nota incluso podrían llegar a suspender. Con lo cual, tenemos que tener presente que cuantas más actividades, más diferentes y en distintos contextos hagamos esos contenidos, va a ser mucho mejor. Por favor, no seamos de impartir las fracciones en dos semanas y ahora no volver a ver las fracciones hasta el curso siguiente, que ya es suma de fracciones en dos semanas y ya no verlas de nuevo hasta el curso siguiente con la multiplicación o división de fracciones, porque nuestro cerebro es recordar ese ecológico, aquello que no practica, aquello que olvida. Bien, entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Bueno, pues con los proyectos interdisciplinares, yo las fracciones las voy a poder ver en otros proyectos y si encima eso lo hacemos, como os decía antes, pues adquiriendo información de manera multisensorial y poniendo un juego que yo ahora tenga, bueno, pues que probar algo y tener que catalogarlo y clasificarlo aquí y ahora tengo que oler algo y tal y ahora tengo que, bueno, pues estas estrategias, ¿no? Explicar estos conceptos en este determinado contexto, clasificar, prototipar, resumir, listar, probar, crear. Cuando yo estoy haciendo distintas actividades en distintos contextos, esto ayuda a que esas repeticiones diversas, pues me ayuden a consolidar muchísimo mejor la información. Y bien, pasado la fase de consolidación, pasamos y llegamos a la última fase, la fase de evaluación. Es el momento de saber en qué escalón de conocimiento, en qué escalón de aprendizaje se encuentra el alumno, ¿no? Y para ello tenemos que pararnos y pensar, bueno, hemos querido enseñar al alumno a nivel competencial, es decir, le hemos querido enseñar competencias y por tanto hemos diseñado por competencias, hemos impartido nuestras clases por competencias, por tanto, tenemos que evaluar por competencias. ¿Y cómo podemos hacerlo? Pues a través del reto, es decir, le tenemos que presentar situaciones en las que los alumnos tengan que explicarnos y además aplicar los contenidos recibidos. ¿Qué estrategias podemos llevar a cabo? Pues lo que estoy seguro de que no podemos llevar a cabo son exámenes tipo T. ¿Por qué? En un examen tipo T la respuesta correcta ya está marcada. Ahí no hay ningún tipo de raciocinio, de función, de empleo, de funciones ejecutivas, de procesos psicológicos y sociales, de ver si los alumnos están adquiriendo además de contenidos, valores. De nuevo, igual, con exámenes con preguntas cerradas, pues prácticamente lo mismo. ¿Cómo podemos nosotros que nuestros alumnos pongan en ejecución todos estos procesos sociales, todos estos procesos psicológicos que demuestren que qué valores están adquiriendo? Porque era una carencia de ese primer contexto social y educativo al cual teníamos que atender porque teníamos ese déficit de socialización primaria de la familia y ver cómo esos valores no solo se están llevando a cabo en las tareas, sino también en una evaluación en la que el alumno de manera autónoma está desarrollando y demostrando lo que no sabe es a través de retos en situaciones reales, ¿no? Podemos emular retos, problemas, presentarles circunstancias en unos intereses que a ellos les estimulan, en unos intereses que a ellos les gustan y ahí van a poder ellos desarrollar su fortaleza e incluso dar más soluciones, no una solución única ante distintos problemas, ¿no? y cuando incluso consideramos la evaluación, consideramos el examen, el reto como algo que me estimula, como algo que me gusta, yo soy un apasionado del surf, con lo cual si a mí me presentan un examen en el que me dicen oye, ha habido un problema en el campeonato de la prueba mundial en Brasil, necesita solventarlo, pues este examen es muy estimulante, es muy divertido para mí y poco a poco voy creando vínculos de emociones positivas ante el examen, que es lo que poco a poco tenemos que ir viendo, porque el examen es simplemente conocer en qué punto se encuentra el alumno, no simplemente una determinación de una calificación numérica para decir si ese niño es bueno o es malo ante esos contenidos, ¿no? Porque el aprendizaje es un proceso a largo plazo, es prácticamente una maratón, ¿no? Y bien, pasamos al diagnóstico, es el momento en el que, bueno, hemos establecido inicialmente unos objetivos de aprendizaje, una metodología para conseguir esos objetivos y ahora tenemos que ver si hemos conseguido ese desarrollo competencial esperado por parte de los estudiantes, con lo cual es ver la congruencia entre el desarrollo competencial con los objetivos y metodología aplicada. Entonces, ¿qué estrategias podemos llevar a cabo? Bueno, pues si hemos evaluado por retos, esos retos con distintas, con tareas, con preguntas de distinta complejidad cognitiva nos permite ver unas primeras tareas en las que yo simplemente le he marcado al estudiante que, bueno, pues me diga cuáles son los contenidos, cuáles son los conceptos, pero poco a poco voy evolucionando en las tareas con distinta complejidad cognitiva y yo voy ahí viendo qué niño está, bueno, pues no solo diciendo lo que ha aprendido, sino también explicándolo, comprendiéndolo y también aplicándolo en un contexto real, resolviendo un problema. Y finalmente es cómo se va a desarrollar su vida. Bien, entonces, analizando cómo ha aplicado los contenidos, evaluando las rutinas de pensamiento que lleva a cabo, qué estrategias mentales ha ejecutado en la resolución de este problema, qué procesos psicológicos, qué procesos sociales, qué valores, qué fortalezas está utilizando en la resolución de ese examen y esto es tremendamente potente. Y por supuesto lo vamos a hacer en una evaluación 360 grados. ¿Y qué es esto, Juanjo? Pues no solo vamos a evaluar nosotros a la alumna, sino que el alumno también se va a autoevaluar y va a evaluar a los compañeros y se va a evaluar en grupo y nosotros lo vamos a evaluar al alumno en grupo y luego los alumnos también nos va a evaluar a nosotros porque toda información que recibamos a través de conversaciones con ellos, de rúbrica, toda la información de nuestro impacto de la docencia va a ser tremendamente satisfactorio para nosotros poder seguir mejorando. Y esto lo enlazo con lo que hace un profesor al finalizar sus clases, que no es más que evaluar constantemente, continuamente el impacto de su docencia. ¿Para qué? Si yo empleo unas estrategias, si este es mi proceso diseñado de aprendizaje, a través de tener el feedback por parte de los estudiantes o el feedback por parte de mi percepción de lo que yo estoy haciendo, eso me permite evaluar, rediseñar, evaluar, rediseñar y por tanto maximizar el aprendizaje y el impacto de mi docencia. Que ahí radica verdaderamente una estrategia fantástica para un verdadero docente de éxito. ¿Y cómo podemos hacerlo? Bueno, tenemos el porfolio del docente, es decir, nuestro propio porfolio de anotaciones en las que, bueno, pues a mitad de clase o al finalizarla puedo estar notando, bueno, y esta estrategia me ha funcionado muy bien, este objetivo está yendo fantásticamente, esta imagen que tal, bueno, pues esta anécdota, esta cosa que he contado ha funcionado muy bien y bueno, y voy ahí yo, bueno, pues siempre anotando lo que me está funcionando y lo que no me está funcionando. Por supuesto, y lo comentábamos antes, tenemos que ver si los objetivos planteados al inicio son congruentes con los resultados finalmente que estamos obteniendo, si eso es así, fantástico, y si no, pues a detectar cómo podemos mejorar. ¿Cómo podemos también mejorar? Pues escuchando, por supuesto, a los protagonistas del aprendizaje, a nuestros estudiantes, ya sea de manera individual, en pequeños grupos, en grandes grupos, de manera formal, de manera informal, cualquier coloquio que tengamos con ellos va a ser interesante y por supuesto también, pues bueno, con otras estrategias, como veáis, de manera sencilla, dando una tarjeta para que de manera anónima apunten dos cosas positivas, dos cosas a mejorar de la unidad didáctica, de lo que ha realizado el profesor, del grupo, de los compañeros, etcétera. Bien, bueno, pues prácticamente ya llegamos casi al final y aquí os traigo las conclusiones, es decir, para mí, ¿cómo es un docente de éxito y qué estrategias implica? Pues vamos a hacer un background de todo lo que hemos visto y sin duda para mí una estrategia fundamental es invertir el tiempo que sea necesario, las sesiones que sean necesarias en crear un clima emocional positivo, es decir, crear vínculos emocionales positivos con los alumnos para crear un ecosistema de confianza en el que el equivocarse, el error, el fallo, sean bienvenidos, en los que ellos tengan un gran autoconcepto para poder crear esa mentalidad de crecimiento y poder llegar a alcanzar absolutamente todo. Por supuesto, también el conocerlos, el invertir tiempo en ellos me va a permitir conocer sus características, sus personalidades, en qué escalón están, los intereses, los que les gustan y, por tanto, todo el diseño de nuestras clases tienen que ir en relación a esos intereses, a esas motivaciones de ellos porque va a ser sinónimo de que a ellos les va a motivar y va a tener una ímpetu, una iniciativa, un entusiasmo por aprender esos contenidos. Por supuesto, otra estrategia fundamental es aplicar los preceptos sobre cómo potenciar el aprendizaje, los siete mandamientos que os comentaba, es decir, tenemos en cuenta que la atención es un recurso limitado pero si activo nuestro sistema límbico, si activo a nivel emocional, esto va a abrir una ventana y vamos a tener que tener en cuenta el efecto primacía y los bloques y vamos a tener en cuenta que si estimulo la curiosidad, que todo lo que es novedoso, todo lo que no es anodino, común, monótono, esto le gusta a nuestro cerebro y por supuesto todo lo que viene a nivel interdisciplinar, cuanta más información, de cuantas más redes neuronales, cuantas más áreas del cerebro, cuantas más tareas de distinto índole estratégica, también va a ser muy positivo para el aprendizaje. Por supuesto, desarrolla las cuatro fases del aprendizaje significativo, la activación emocional y cognitiva, la construcción, la consolidación y la evaluación, si me rijo por ello, probablemente el éxito lo tenga asegurado. Por supuesto, este tipo de tareas están diseñadas para que ellos desarrollen las funciones ejecutivas y por tanto sean ejecutivamente inteligentes. También, por supuesto, continuamente estamos dándoles rutinas de pensamiento, apoyo, para que ellos de manera autónoma vayan siendo conscientes de su propio proceso de aprendizaje y por tanto tengan una capacidad metacognitiva que les va a permitir desenvolverse con éxito ante ese futuro incierto porque si vienen cambios inesperados y yo soy mi mejor profesor, yo me voy a dar un feedback, yo voy a poder supervisar, yo me voy a poder planificar y voy a poder seguir mejorando y siendo adaptativo ante este nuevo contexto que no sabemos cuál vendrá. Y por último, por supuesto, importantísimo, evaluar continuamente, constantemente el impacto que está teniendo nuestra docencia para siempre, de manera humilde, tener claro que podemos aprender de ellos y que podemos sacar la mejor versión de nuestros estudiantes que sin duda para mí eso es lo más importante, crear estudiantes que saquen su mejor versión personal y su mejor versión profesional y que finalmente sean felices. Bueno, pues hasta aquí la ponencia, ahora sí que sí únicamente quiero finalizar ofreciéndonos los iconos de las empresas de las instituciones que son responsables de que hoy yo esté aquí y de que se lleve a cabo este evento y ese futuro evento del Congreso que creo que sería fantástico y que no podéis perderos y también, bueno, pues quiero aprovechar para daros mi cuenta de red social, mi cuenta de Instagram. Para mí, sin duda, las redes sociales tienen que tener un objetivo claro que es el de aunar, el de que sea una vertiente común para personas con mismas inquietudes, con mismos intereses y sobre todo también que las redes sociales valgan para transmitir conocimiento y para transmitir valores. Entonces, bueno, aquí suelo volcar pues todos los que son consejos, cosas tanto de neuroeducación como de educación en general. Y, por último, bueno, pues aquí no soy youtuber, pero sí que es cierto que tengo un canal de YouTube con muchísimos vídeos estructurados por carpeta tanto de neuroeducación como de educación en general que creo que, bueno, que también es interesante y habitualmente voy actualizando, voy metiendo vídeos y también creo que de manera lúdica ver vídeos de expertos pues es una manera de aprendizaje tremendamente potente también. Bueno, pues sin más acabo aquí, así que espero que os haya gustado, muchísimas gracias por vuestra atención y quedo ahora a la espera de Jessica para las preguntas e invertimos un tiempo en ello. Muchas gracias, Juan José. Ahora voy a trasladarle el espacio a Jessica para que se genere ese momento de preguntas. Jessica. Buenas, sí, vamos a hacer una de las preguntas. Dice don Jaime, ¿cómo estimular las funciones ejecutivas en la educación en línea? Pues bueno, lo hemos estado viendo, ¿no? O sea, lo hemos estado comentando. Si nosotros le damos un rol protagónico a los alumnos, yo creo que aquí nosotros sí que podemos llevar a cabo pues con nuestra planificación que los alumnos estén poniendo en ejecución sus funciones ejecutivas. Lo que sí debemos de entender que como estábamos viendo también la atención es un recurso muy limitado y sin la emocionalidad del directo de las clases pues sinceramente esto pues estamos teniendo todos muchísimos problemas, ¿no? Creo que hay muchos alumnos que están bueno pues decidiendo pues simplemente conectarse y estar atento a los teléfonos, estar atento a otros estímulos que le vienen de fuera y no estar atento a lo que dice el profesor o profesora pero no obstante vamos a planificar vamos a darle un rol activo vamos a dar la autonomía al estudiante es interesante que nosotros establezcamos 15 primeros minutos de explicación pero que posteriormente ellos en distintas salas tengan que estar trabajando y a partir de ese trabajo que luego nos tengan que demostrar lo que han hecho y nosotros verificar si ese aprendizaje es correcto para seguir evolucionando. Creo que sin duda la educación en línea tiene limitaciones pero por supuesto a problemas soluciones creo que siempre un docente de éxito tiene que estar bueno pues pensando cuáles son las estrategias dado el contexto que tengo dado el perfil estudiantil y a partir de ahí veo yo creo que sí que se puede desarrollar las funciones ejecutivas lo que sí no se van a desarrollar pues con clases magistrales de prácticamente hora y media dos horas en el caso me voy a la universidad que es un poco lo que yo vivo más directo y claro y bueno y tengo ya adultos pero verdaderamente con niños el que tengan que estar conectados durante horas delante de la pantalla es que sinceramente es imposible o sea en el ADN está que nosotros tenemos que movernos el aprender haciendo radica ahí el movimiento es fundamental en el aprendizaje y de hecho la neurociencia se está bueno pues fundamentando muy bien con un corpus tremendamente importante a nivel de que el movimiento y todo lo que sea aprender a ciencias es realmente es realmente crucial muchas gracias ahora la señorita María Navarro dice si actualmente existe evidencia de la relevancia de las funciones ejecutivas ¿por qué se insiste en diagnosticar ejercitar y evaluar contenidos académicos? bueno creo es muy buena pregunta creo que sin duda seguimos en un sistema tremendamente anacrónico en un paradigma tremendamente anacrónico arcaico desfasado a tiempos reales pero sin duda creo que es cómodo es triste que lo diga así pero creo que verdaderamente un sistema en el que un docente pues sigue evaluando con exámenes estandarizados en los que no evalúa los diagnósticos los distintos cerebros distintas capacidades distintas particularidades características intereses motivaciones de su alumnado pues creo que es más sencillo y creo que un poco radica aquí pero no obstante yo soy optimista y tengo por constancia aquí en España profesores que se han inundado en la neuroeducación y están transformando centros completos o sea no solo su clase no solo sus estudiantes sino centros completos yo creo que la neuroeducación es un es un es un es un conocimiento es una ciencia que ha emergido hace poco y que necesita su tiempo pero creo sin duda que la transformación educativa se está dando y está girando en este sentido seamos optimistas apliquemos ciencia apliquemos que nuestros aulas sean laboratorios auténticos laboratorios y que sean todos adaptados a nuestros estudiantes y yo creo que ahí vamos a conseguir verdaderamente resultados muy positivos de la misma persona dice ¿cómo se puede redireccionar las prácticas para que el desarrollo de las funciones ejecutivas sean protagónicas en los procesos educativos? bueno yo creo que esto es fantástico lo que os voy a decir creo que cuando somos docentes o lleguemos a ser docentes muchos de nosotros no sé si aquí hay estudiantes con ganas de esta profesión lo que tenemos que hacer es olvidar cómo fuimos enseñados si nosotros llegamos simplemente con un cajón vacío y con esa información nueva que nos está diciendo la ciencia yo creo que sin duda vamos a conseguir muchísimos resultados ¿qué sucede? que prácticamente de manera automática cuando nosotros llegamos a un aula aunque tengamos muchísima formación en innovación educativa creo que siempre terminamos pues con la clase magistral y terminamos pues haciendo bueno pues charlas de tal pero pensad de verdad o sea el hacer algo es mucho más importante o es mucho más significativo que escuchar cómo se hace ese algo entonces de verdad o sea tenemos que verdaderamente romper ese paradigma quitar cómo fuimos enseñados basarnos en la ciencia actual y a partir de ahí empezar con unas nuevas dinámicas con unas nuevas estrategias y veremos seguramente unos nuevos resultados que según nos dice la ciencia van a ser muy satisfactivos don Jaime dice en la metacognición se puede aplicar el programa cero pues desconozco que es el programa cero disculpadme pero no tengo ahora mismo o quizás lo conozca pero lo conozca por otro término o tal pero ahí tengo que decir que no sé lo que es el programa cero con lo cual no puedo vincular capacidad metacognitiva con este programa disculpadme ok dice este es anónimo estoy de acuerdo con la importancia de conocer a los estudiantes pero con el cambio de modalidad de educación virtual o dual es muy difícil cómo se puede conocer a un estudiante que vive en una zona sin internet un estudiante al que no se ve bueno creo que hay recursos yo de verdad insisto a problemas soluciones tenemos que ser optimistas y tenemos que siempre darle vueltas a nuestra mente y ser lo más creativos posible no sé si en esta docencia virtual tenéis un bueno pues tenéis un foro nosotros en nuestra aula virtual tenemos un foro en el cual ahí podemos comentar cosas yo ahí siempre he lanzado pequeños retos y he lanzado oye a quien le gusta esto a partir de o decidme mira una estrategia muy interesante que yo suelo utilizar es tenéis que decirme qué tres cosas os gustan y a partir de una de esas cosas que digan los alumnos los compañeros tenéis que conectaros con otros es decir bueno pues a mí me gusta el surf me gusta estar con la familia y me gusta el excursionismo ¡ah! y salta otro alumno ¡oh! a mí me gusta también el excursionismo la cocina y me gusta el piragüismo ¡ah! y aquí por el piragüismo y poco a poco vamos enlazando y vamos creando conexiones entre los compañeros esas conexiones va creando pues una relación interpersonal pues un poco más armónica y a partir de ahí vamos creando buenos vínculos por supuesto las tutorías esto también permite conocer al estudiante nos permite conectarse y a partir de ahí es cierto que si veo muchas limitaciones en cuanto a alumnos que no tienen conexión a internet o que se conectan muy poco bueno pues ahí encontramos verdaderas limitaciones con ello pero bueno creo que hay opciones creo que tenemos que evaluar el contexto tenemos que evaluar las posibilidades que tenemos y a partir de ahí encontrar pues la mejor estrategia que finalmente me lleva a ese camino ¿no? Ok dice la señorita Fabiola se habla de las posibles herramientas a utilizar para desarrollar la clase entre otras pero de acuerdo con la situación que se vive actualmente ¿qué tan recomendables son dichas herramientas? Lo digo porque los estudiantes no quieren hablar ni participar de las clases Bien, bien bueno, bueno o sea estoy aquí hoy ¿no? dando una ponencia sobre neuro y yo soy el primero que tiene muchísimos problemas en esto en mantener la atención de los estudiantes en que participen ¿no? pero bueno creo que creo que siempre desde el minuto uno todo cuenta ¿no? cuando un profesor entra en el aula desde el minuto uno absolutamente todos sus actos todos sus comentarios todo lo que vaya haciendo creo que es fundamental para el devenir de la clase ¿no? la confianza se gana muy poco a poco y se gana con bueno pues con momentos pues tan sencillos como una vez que nos conectamos bueno chicos ¿y qué tal? ¿cómo lo habéis pasado este fin de semana? ¿quién ha hecho esto? ¿quién ha hecho lo otro? mira yo me ha pasado esto alguien e intentar siempre bueno hay veces que no tendremos mucho éxito pero poco a poco veremos tal ¿no? luego por supuesto cuando nosotros nos adecuamos a los intereses de los estudiantes cuando hablamos de temáticas que a ellos les interesa porque se puede aprender conocimientos o conceptos matemáticos en base al surf se puede aprender conocimientos en base a no sé a la moda en base a los distintos intereses que tengan nuestros estudiantes y cuando nosotros verdaderamente lanzamos preguntas en este sentido lanzamos retos alguien me puede ayudar me puede decir aunque nosotros lo sepamos pero para estimular bien la participación yo creo que poco a poco nuestros estudiantes irán participando ¿no? yo creo que es interesante este bueno aquí ya terminamos las preguntas yo sí voy a hacer una intervención que es importante la parte donde usted dice co-evaluación y auto-evaluación que muchas veces lo dejamos por fuera ¿verdad? pues efectivamente Jessica ¿no? creo que creo que un problema también de este sistema es ese ¿no? siempre la calificación la evaluación el examen está conceptualizado como algo casi horrorífico ¿no? como algo que verdaderamente implica unas emociones muy negativas implica mucha carga de estrés y el estrés segrega una hormona que es el cortisol y que finalmente bloquea todo nuestro cerebro ¿no? todo probablemente lo hayamos experimentado ¿no? cuando creo que todos estamos estresados las ideas no salen no fluyen nuestra toma de decisiones es mucho peor porque nuestras funciones ejecutivas están tremendamente bloqueadas creo que siempre hay que presentar la evaluación como una parte más del proceso de enseñanza aprendizaje y una parte positiva en el que nos vamos a dar cuenta qué es lo que no sabemos y si queremos aprender pues necesitamos saber lo que no sabemos qué carencia qué laguna y también pues saber cuáles son nuestras fortalezas ¿no? y por supuesto la autoevaluación del docente si te referías a eso es tremendamente importante tanto por parte del alumno que se autoevalúe y sea consciente de lo que hace y lo que no hace y sobre todo también del docente ¿no? o sea muchos estamos muy centrados en nuestra gran arte de enseñar pero no en el arte de maximizar el aprendizaje de nuestros estudiantes muchas veces creemos que estas clases magistrales ¿no? que lanzamos de hora y media a dos horas son fantásticas pero no nos estamos dando cuenta que no estamos permitiendo al alumno verdaderamente aprender de una manera significativa y esto la verdad que tiene que cambiar el paradigma tenemos que llegar a clase y yo creo que el rol está cambiando ¿no? porque cada vez nos estamos dando cuenta que ya no tenemos que ser contenedores de información porque la información está a dos clics ya un alumno con conexión a internet puede conectarse en una base de datos científicas y puede conocer artículos de grandioso impacto y al final tener información muy actual incluso mejor mejor descrita que lo que puede hacer el profesor yo creo que ahora mismo el profesor se está convirtiendo en prácticamente un mediador de personalidades en un mediador de emociones en un motivador y tiene que seguir con esta línea ¿no? y en eso tenemos que llegar a clase darle las riendas a nuestros estudiantes y dar pues una construcción de aprendizaje diferente es que hay mucho que cambiar el paradigma es totalmente distinto y creo que los procesos pues en educación son difíciles hay una frase que no recuerdo textualmente como es ¿no? pero en el que habla que dice que siempre la educación llega tarde a los cambios y cuando los asimila ya hay otros cambios y entonces tarda otra vez en actualizarse y la verdad que bueno que es difícil es difícil pero bueno no es imposible con mucha pasión con compromiso con formación estoy seguro que los docentes podemos pues transformar la educación y por tanto transformar el mundo así que mucho optimismo en ello muchas gracias este otro punto importante que estaba ahí recopilando es cuando usted da un tema nuevo y lo corta y comienza con otro eso también sería importante ¿verdad? que se entrelacen entre sí o tratar de hacerlo efectivamente Jessica es el ejemplo que comentaba perfectamente con las fracciones ¿no? todos impartimos una unidad didáctica unos contenidos determinados en una o dos semanas y ya no vemos esos contenidos hasta el curso que viene ¿no? y ya encima lo vemos con una complejidad mayor y claro nuestro cerebro es tremendamente ecológico con lo cual vamos a tener muchos problemas en este sentido o mantenemos repitiendo y atendiendo a lo que ya vamos aprendiendo en proyectos interdisciplinares o finalmente vamos a tener muchas carencias yo creo que muchos de nosotros ¿no? hemos pasado etapas educativas y al llegar al final hemos dicho bueno si a mí ahora me preguntan por algo de historia creo que no sabría ni decirlo cuando en el examen saqué un 9 o si me preguntan algo sobre conocimiento del B y sobre biología pues la verdad que yo en el examen lo hice fantástico porque me preguntaron tal yo lo volqué yo lo listé yo lo enumeré yo lo dije pero la verdad que no lo aprendí simplemente lo memoricé pero lo memoricé en una memoria a corto plazo y finalmente lo olvidé entonces creo que al final todo esto son parte de este paradigma actual un paradigma arcaico anacrónico obsoleto que creo que tenemos que ir poco a poco cambiando y que ya la neurociencia y la neuroeducación nos está avalando y nos está dando pues completamente informaciones muy actuales y contrastadas científicamente que tienen validez para poder nosotros llevar a cabo esas estrategias este en el chat está el formulario de asistencia para que las personas que nos acompañan ahorita puedan este llenarlo por favor vamos a hacer el cierre entonces este agradecer este a don manuel verdad por la plataforma que nos ha ayudado en este día para dar esta conferencia le damos las gracias también al señor Salgado por tan excelente aporte a la educación no solo a Costa Rica y Latinoamérica sino también para todo a nivel internacional nos podemos seguir por las redes sociales aeg costarrica arroba gmail punto com o facebook asociación educativa global Costa Rica para brindar más información de las próximas conferencias importante la participación de cada uno de ustedes en estas actividades soy Jessica Chávez los estuve acompañando hasta este punto gracias por su valiosa participación hasta la próxima oportunidad en la siguiente conferencia virtual desde el aeg sede Costa Rica se ha programado varias actividades para este año 2021 y estamos estamos esperando contar con todos ustedes pueden escribir comentarios dudas para abordar los temas más importantes en educación muchas gracias y buenos días muy buenos días a todos nos vemos muchas gracias doctor Juan José licenciada Jessica hasta una próxima oportunidad bendiciones muchas gracias gracias un placer un placer un placer muchas gracias por habernos acompañado al evento que preparamos muy especialmente para ustedes por la computación un placer Gracias.